Arcángel lanzó un reto y se lleva una gran sorpresa de quien le respondió. Sean todos bienvenidos una vez más a Entre Panas, como siempre. Si aún no te has suscrito al canal, te sugiero que lo hagas para que te mantengas informado de todo el contenido, de todo lo que sucede en el ámbito urbano. Así que no lo dejes para luego, suscríbete al canal, activa la campanita y dale like a este video. Para que entendamos el contexto completo de qué es lo que está sucediendo, pues les cuento. Hace unos días, Lual Laele hizo una tiradera para Arcángel, pero según el público, según los oyentes y los fanáticos de la música urbana, esta tiradera no estuvo a nivel, no llenó las expectativas, no tuvo una gran acogida. A lo que Arcángel entonces iba por los posts en Instagram, colgó algunas cosas y prácticamente se burlaba de este muchacho, de este nuevo talento, porque no dio la talla o consideró, consideró Arcángel, de que la tiradera que le hizo no estaba a la altura. Arcángel, siempre para diciembre, lanza una canción llamada Feliz Navidad, que es de un supuesto duende malvado que aprovecha la temporada navideña y le deja caer, le dice lo que tiene que decirle a todos aquellos que quizá han tenido diferencia con Arcángel en el año completo. Él aprovecha diciembre y hace una tiradera para algunos exponentes que quizá han tenido algún tipo de roce en el año, que quizá han tenido algún desacuerdo. Él aprovecha ese personaje de el duende malvado y hace una tiradera para diciembre, siempre. Ya creo que van como nueve canciones de este, es una saga completa. Este año, este año, pues Arcángel decidió lanzar el siguiente reto. El duende me dijo que no sale para la calle esta Navidad si no son mínimos cinco valientes suicidas que quieran coger la barrida de su vida. No lo llame. Ya hay dos alistados, pero en verdad uno no cuenta porque es más que malo. Hago un llamado a todos mis enemigos ocultos a que por primera vez en su vida se llenen de valor. Que el duende me dijo que esta será la Navidad más oscura y fría de todas. Hagan sus apuestas, que cuando yo aseguro, algo pasa. Esperaba mucho más del menorcito, en verdad no sé qué le pasó. Lo veo como una falta de respeto al tirarme tan flojamente, porque yo no soy un tipo ya de estar haciendo diferentes rounds con nadie. Solo habrá una feliz Navidad. Como siempre, pues tengo mucha, muy buena música que dar no habrá más de un round. Pues aseguro que no será necesario. Repito, hagan sus apuestas en el nombre de mi gloriosa madre, el futuro brillante de mis hijos, el legado y excelencia de mi barrio. Winter is coming. Bien, como vieron ahí, le leí los posts que Arcángel tuvo lanzando, donde hace referencia de la tiradera que le hizo lugar a él, diciéndole que estuvo floja, que no estuvo a nivel, que incluso, incluso responderle o tirarle algo así de tan bajo nivel es una falta de respeto. A lo que él aprovecha y dice, como voy a lanzar Feliz Navidad, que es la saga que él hace, la que yo le explicaba, pues yo le lanzo el reto de que por lo menos sean cinco raperos que quieran unirse y hacerme una tiradera para entonces yo devolverle en la canción de Feliz Navidad. Ese fue el reto que lanzó Arcángel para el género urbano. Él dice que ya hay dos montados, pues uno de ellos, evidentemente, es lugar a él. Los otros empezaron a montarse. Aquí vemos que Darell dice, vamos todo por ti, número uno. O sea, es el primero que se inscribe para el asunto de la tiradera. Luego, L.A. el dominio, que ha estado también muy picante en las redes sociales, sobre todo en Instagram, hablando de Arcángel, pues se apunta y dice, se acabó tu tiempo, soy el número dos. Se acabó tu tiempo, número dos. Evidentemente, como le decía, lugar la L, dice, tú coges por él. Te vamos a poner a pedir perdón. Número tres. Es el número tres que se inscribe para esto de la tiradera. Y aquí entonces viene la sorpresa. Y lo que nadie se esperaba. Rochi RD, señores. Rochi RD se inscribe y dice, apúntame ahí, tiguerón. Número seis. Te cagas. ¿El duende de qué? Metiendo cabra. Aquí es que viene la sorpresa. Nadie se esperaba que en un problema, en un asunto de tiradera del género boricua, de repente Rochi, de aquí del patio de RD, se colara. Y sobre todo, en contra de Arcángel. Por varias razones. Por varias razones. Pero también creo entender qué es lo que Rochi está haciendo. Nos sorprende a todos que de repente Rochi dice, soy el número seis. Bueno, nosotros vimos ahí tres. Si hay dos más, aparte de Rochi, para completar el quinteto de quienes le van a tirar a Arcángel, pues no lo conozco. He tratado de buscar sus nombres. Cuáles son los otros que se han montado. Pero hasta el momento solo esos tres. E incluso Darrell, al final, retrocedió y dijo que él no tiene ningún tipo de problema con Arcángel. Y al parecer eso de Darrell tirarle a Arcángel no va. No va porque incluso también el mismo Arcángel dice, yo no tengo ningún tipo de problema con Darrell. Entonces no sabemos qué pasó ahí, por qué Darrell se apuntó, por qué se montó en ese viaje, que no le corresponde para al final decir, no, nosotros no tenemos problema y eso no va. De seguro alguna llamadita, alguna llamadita de alguien que tenga en común, llamó a Darrell y dijo que tú estás haciendo, hermano, tú un beso. Seguro que eso tiene que ir por ahí. Con el asunto de Rochi, ¿qué razones tendría Rochi para tirarle a Arcángel? Bueno, yo de mi parte, después de ahí ustedes podrán sacar sus conclusiones. Yo puedo decir así de manera rápida que dos. La primera, Rochi es súper fanático del lápiz consciente y sabe de la guerra de lápiz y Arcángel, que eso marcó un hito en la historia del rap dominicano y ha quedado como una de las mejores batallas y una gran batalla de la historia. Porque Arcángel, que ya era un artista de altura, el lápiz que venía con ese fuero subiendo, nosotros los dominicanos, todos lapicitas, vuelto locos con el lápiz, para nosotros fue como una guerra épica de que se enfrentara el rapero de nosotros, quien nos representaba en ese momento, para nosotros la máxima, con Arcángel, que en ese tiempo bueno y todavía lo es, excelente rapero. Entonces quizás sea una de las razones de Rochi montarse en esta ola y querer tirarle a Arcángel, pues hacer lo mismo que hizo una figura como lápiz consciente a quien Rochi admira tanto y tener entonces a Rochi en su repertorio, en su hoja de vida como rapero de yo también guerrié con Arcángel. Eso es lo que yo entiendo que podría motivar a Rochi a meterse en un asunto que no le corresponde. Esa es la razón, así de manera rápida, que podría llegarme. La otra es, bueno, Arcángel es un artista de fama mundial, guerriar con Rochi y Rochi probarse de que tiene la calidad y tiene el lápiz tan pesado como para guerriar con Arcángel. Evidentemente le va a sumar puntos, si se da la guerra a Rochi, pues Arcángel es un artista con más arrastre que Rochi y eso haría que el público de Arcángel también conociera de ese rapero dominicano llamado Rochi RD. Puntos negativos que veo en esto. Bueno, como ustedes saben, Arcángel y Santiago Matías son socios, son panas, muy, muy, muy amigos. Rochi en estos días empezó a hacer las paces otra vez con Santiago. Que no se sorprendan ustedes si en estos días de repente ustedes ven que Santiago hace unos movimientos y ayuda a Rochi para que consiga su visado, que de seguro eso va por ahí. Y ustedes vieron como Rochi e incluso fue a la nueva emisora de Santiago, de Alofoque FM, a la hora del teteo con DJ Skov. Entonces, siendo Santiago Matías amigo, tan amigo de Arcángel, Rochi meterse en un asunto que no le, que se yo, que no tiene que ver con él, pues podría, podría jugarse ahí algunas fichas por detrás de, ve acá y qué es lo de este tipo, qué está haciendo este tipo, por qué se mete en algo que no le incumbe. Y podría retrasarle de nuevo un poco el asunto del visado y las diligencias que Santiago Matías podría hacer por él. Que aunque ustedes no lo crean, y muchos son haters de Santiago, pues el apoyo de Santiago, garantizar Santiago su empresa, como mira, nosotros no hacemos garantía de Rochi, eso pesaría mucho ante un consulado para que le den la visa a Rochi, aunque ustedes no lo crean en así, ¿eh? Entonces, eso quizá podría dilatar un poco, hablando claro. La amistad de Arcángel, decir, ven acá, pero por qué este tipo se mete en algo que no le incumbe. Y hablar con Santiago, mira, trázale un chin. Además, además de que también, evidentemente, meterse con Arcángel, Rochi, que ahora es que va subiendo, Rochi, que ni siquiera ha podido lograr un visado para que su carrera se expanda más, es meterse con Arcángel y todas las relaciones, buenas relaciones que tenga Arcángel. O sea, que por ahí también se le podrían cerrar algunas puertas a Rochi, y creo, creo que él debería pensarlo bien antes de montarse en esa ola. Porque al final, tendría que ponerle en equilibrio cuáles serían las ventajas y las desventajas. Y si vale la pena tomar el riesgo. Porque, por cosa de la vida, viene Arcángel y le da una barrilla a Rochi también. O sea, tú te montaste para eso, para que también te la tenga. Quedaría mal. Entonces, él debería sopesar. Además, por qué siempre se está abriendo tantos frentes de enemigos. Por qué Rochi siempre se abre tantas enemistades sin necesidad. Porque, como le dije, eso es un asunto incluso del género urbano de Puerto Rico. Nada que ver con el dominicano. Entonces, ¿qué hace Rochi bailando en ese baile? Espero sus opiniones. Así que yo te desaben. A todos aquellos que no se han suscrito aún en el canal, espero que se suscriban y nos den su apoyo. Activa esa campanita para que te mantengas notificado de todo el contenido que subimos día tras día. Dale like al video y, sobre todo, coméntanos. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.